Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto acompañarlos este martes 11 de octubre y déjame comentarle qué ha pasado con Jova en las últimas horas, se ha degradado durante esta mañana siendo categoriados en este momento, sin embargo sigue ocasionando peligro para nuestro país. Los vientos de este sistema son sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas hasta de 215 kilómetros por hora. Sus crecimientos hacia el noroeste ocasionando nublados y lluvias intensas a torrenciales acompañadas de actividad eléctrica, vientos muy fuertes, oleaje que puede superar hasta los 3 metros de altura sobre los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y se les recomienda que estén atendiendo las personas que están en esta área de la República Mexicana sobre las posibles precauciones que pueden llegar a tomar en algún momento dado y también en el Pacífico una perturbación tropical se puede convertir en las próximas horas en ciclón tropical está cerca a las costas de Oaxaca y en las próximas de 12 a 18 horas se puede convertir en ciclón tropical también una depresión tropical Irwin que se encuentra en el Pacífico se debilita paulatinamente y se desplaza hacia lo que es el este sin afectar a nuestro país. Las lluvias como van a estar el día de hoy aquí en todo lo que es la República Mexicana bastante novedad dispersa sobre todo la que genera el huracán Jovo categoría 2 y el posible ciclón tropical que les comento bajo las costas del estado de Oaxaca el día de hoy las lluvias bastante intensas sobre todo para lo que es Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero también afectando al Distrito Federal, Puebla, sobre todo Oaxaca, Chápez y al estado de Tabasco lluvias moderadas el día de hoy sobre lo que es el sur del estado de Sinaloa Durango, Nuevo León también afectando un poco sobre todo lo que es el sureste Zacatecas, el centro, gran parte de lo que es el centro afectando todo Veracruz hasta llegar a la península de Yucatán vientos fuertes máximos a los 50 kilómetros por hora sobre todo en el norte de Baja California, Sonora, de Chihuahua, de Coahuila y también de Nuevo León en la península de Yucatán también se esperan vientos bastante fuertes pasando a los 50 kilómetros por hora en algún momento del día el calor como está el día de hoy, lo que es el centro de la República Mexicana Distrito Federal, Estado de México estarían las temperaturas poco calurosas de 20 a 24 grados centígrados al igual para el oeste de Baja California ambiente caluroso sobre todo en la frontera con Estados Unidos en Baja California Sur y casi toda la República Mexicana con excepción de lo que es Yucatán lo que es el sur de Sonora y el norte de Sinaloa que se espera calor bastante intenso pasando casi los 40 grados centígrados durante algún momento del día ¿Qué temperatura tenemos actualmente aquí en Mexicali? 34 grados centígrados siendo las 2 de la tarde con 9 minutos que blanca 93 grados ¿Ven que todavía el día de hoy podríamos llegar a alcanzar los 36 grados centígrados como máxima? La mínima de 21 solamente algunas nuevas pasajeras que nada afectan a nuestro país ni en nuestra ciudad vientos con dirección al norte hasta los 8 kilómetros por hora y una velocidad relativa de 37% ¿Cómo van a estar los próximos días aquí en Mexicali? La temperatura ya subió ya pasó este refrescamiento descenso de temperaturas debido al frente frío estacionario número 5 que pasó, que vino desde Alaska que en ese momento se encuentra sobre lo que es Tampico Los próximos días ¿Cómo van a estar? Miércoles 39 grados centígrados se mantienen el día jueves El viernes alcanzando 38 solamente un grado menos que lo que vamos a tener estos días un ligero descenso solamente La mínima entre 22 y 21 grados centígrados predominante cielo completamente despejado bastante similar a lo que tendremos en San Luis Río, Colorado, Sonora temperaturas cálidas alcanzando 40 grados centígrados para el día jueves en San Luis El miércoles y viernes se mantienen los 39 grados centígrados La mínima 24 grados centígrados los próximos 3 días predominante cielo completamente despejado también actualmente aquí en Baja California las temperaturas están bastante frescas sobre todo en el área costa lleno de 26 en Ensenada hasta llegar a Tijuana a los 24 grados centígrados Tecate completamente despejado toda Baja California alcanzando 33 grados centígrados La rumorosa con 28 San Luis Río, Colorado en el estado de Sonora alcanzando 34 grados centígrados y el puerto de San Felipe 33 grados centígrados cielo completamente despejado para mañana miércoles como van a estar las temperaturas aquí en Baja California en Ensenada alcanzando 30 grados centígrados Roserito y Tijuana con 29 Tecate 38 La rumorosa la temperatura máxima 32 grados centígrados y el puerto de San Felipe 36 grados centígrados como máxima la mínima de 24 permanente cielo completamente despejado toma sus debidas precauciones y nos vamos en unos minutos más Buenas tardes es un gusto estar de regreso con todos ustedes aquí en la primera Notivista de Espertino y bueno como van a estar las temperaturas los próximos días aquí en Mexicali hay un alto descenso en los últimos un alto crecimiento por ese miércoles 39 grados centígrados se mantiene el jueves 39 y el de viernes disminuye 38 grados centígrados la temperatura máxima la mínima se mantiene entre los 22 y 21 grados centígrados predominante cielo completamente despejado las temperaturas altas también se están dejando ver para San Luis Río Colorado Sonora los próximos días alcanzando el jueves hasta 40 grados centígrados miércoles y viernes 39 grados centígrados la máxima y 24 grados centígrados se mantiene como temperatura mínima cielo completamente despejado también para Baja California como van a estar las temperaturas el día de mañana miércoles ya Ensenada alcanzando 30 grados centígrados Rosarito y Tijuana con 29 Tecate alcanzando 38 grados centígrados La Rumorosa con 32 y San Felipe 36 pero dominante en todo Baja California cielo despejado solamente algunas nubes pasajeras vientos fuertes para el puerto de San Felipe alcanzando 32 kilómetros por hora para que amanecerá mañana a las 6 de la mañana con solamente 43 minutos y el sol se oculta a las 6 de la tarde con 14 minutos Tome sus debidas precauciones es un gusto haber estado con usted regresamos con más noticias después de un corte comercial Hola que tal muy buenas noches es un gusto acompañarlo el día de hoy martes 11 de octubre y como creen que estarán las temperaturas el día de hoy para miércoles y jueves se mantienen los 39 grados centígrados el viernes disminuye un poco solamente la temperatura alcanzando 38 grados centígrados como temperatura máxima aquí en nuestra ciudad Mexicali la mínima se mantendrá entre los 22 y 21 grados centígrados predominante cielo completamente despejado bastante similar a lo que tendríamos en San Luis Río Colorado Sonora temperaturas cálidas ya de nuevo miércoles alcanzando 39 aumentando el jueves hasta llegar a los 40 grados centígrados y el día viernes vuelve a descender a los 39 grados centígrados la mínima se podría mantener entre los 24 grados centígrados que tenemos actualmente en todo lo que es Baja California alcanzando el área costa 26 a 24 grados centígrados Tecate y La Romorosa de 33 hasta 28 San Luis 34 grados centígrados y el puerto de San Felipe 33 grados centígrados predominante cielo completamente despejado en todo Baja California solamente algunos nuevos pasajeros pero nada de probabilidad de lluvia el día de mañana como van a estar las temperaturas en todo lo que es Baja California Ensenada alcanzando mañana 30 grados centígrados Roserita y Tijuana llegando a los 29 grados centígrados con máxima Tecate con 38 La Romorosa 32 grados centígrados y el puerto de San Felipe alcanzando 36 grados centígrados predominante cielo completamente despejado al igual que lo que tendríamos el día de hoy lo que tenemos actualmente pero bueno que ahora amanecerá mañana a las 6 de la mañana con 43 minutos el sol se oculta a las 6 de la tarde con 14 minutos es un gusto haber estado con usted tomas las debidas precauciones y nos vemos el día de mañana con más información de pronóstico de clima y nos vemos el día de mañana y nos vemos el día de mañana